Voy a hacer las fotos de mi campaña porque al final no sé si es el lunes Mañana viene bien, se queda hasta el sábado y luego viene este Que off, look, sick, look, sick Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Baby, dicen que nos vieron locos por ahí Cogíos de la mano en un bar de Madrid Y es que mi baby está solo puesta pa' mí Follando borrachos solos en el camerí Estoy pa' los millones, no estoy pa' perder el tiempo Drogas hasta que perdemos el conocimiento Baby, si me tratas como un experimento Luego no me vengas y me digas me arrepiento Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Yeah, yeah, I'ma put it on, yeah Yeah, yeah, ella es mi baby, yeah Go there, mami, te lo voy a hacer Otra vez, como te lo hice, yeah If you quieren money, saben que lo voy a atacar Riding and I'm cool, feeling like a superstar Recojo a mi baby, me la llevo pasear Da igual el rumbo, pa' que sitio en buen lugar Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción Quieres que te lleves, prende uno y vámonos Ya no estoy pa' nadie, ahora estamos solo dos Contando dinero, hablo contigo al teléfono Dice que le cante la letra de la canción We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time Dice that time Sobrele Orte de la canción C Б